Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo hoy diferente y vamos a elegir unas recomendaciones, las cinco últimas en el tiempo. Y nada, os dejo el artículo, os dejo esta tabla que está en expansión. Voy a elegir las últimas porque hay cositas que en días pasan, se mueven los precios y voy a elegir lo último, del día 24. Por ejemplo, recomendación, o más que recomendación, porque no pone la recomendación de compra o de venta, simplemente dejan los niveles que podríamos ver a ver a técnicas reunidas en el precio objetivo, ahora que lo han subido un poquito además, en 12.20. Es un buen recorrido. La acción no es una cosa maravillosa, porque no lo es. Sí que tuvo un momento muy interesante, que es además toda esta subida, cuando apareció el suelo. Un suelo que por lo menos tenía sentido, que aparecía en zona de soporte. Tenía problema de media, vamos a calzarle la media. Y bueno, ¿ahora qué es lo que tenemos? Tenemos una acción que tiene mucho tramo alcista. 200, hay. Muchísimo tramo alcista y está en una zona relativamente cómoda. Media y está pequeñísima zona de acumulación. El FIBO no es importante, no es, digamos, desde aquí. No es un 61.8, pero bueno, está en una zona, ya digo que se puede pensar en... Ya por lo menos no es lo mismo comprar ahora en ese 12, que es verdad, de subida, que en este 9.4, porque por lo menos hay corrección de este tramo. La acción de fondo, pues bueno, es lo que es. Así que podemos trazar tendenciales, que ya se las ha ido comiendo. Eso es interesante. Y bueno, por lo menos tenemos un buen tramo alcista, que no es broma, ¿eh? Un buen tramo alcista. Ahí está, ciento y pico por ciento. Corrección. Y por lo menos ahora tendría algo de sentido. Según... ¿Quién? Citi. Según Citi. Citi no. JPMorgan, esto 12,20. ¿Vale? Venga, vamos con la siguiente. Si vamos a mirar 5, es simplemente como sale alguna del continuo. Por eso este vídeo. Vamos con AENA. AENA, ¿qué precio le dan? AENA, 150. Revalorizado. Dos. El anterior precio, 148. Bueno, pues tampoco se mete en mucho problema. Realmente, AENA ya se encuentra en zona de resistencia. Ya la ha tocado. Ahora, esto necesita, sin duda, sin duda, necesitaríamos ver algo de corrección. Bueno, sin más. Si no vemos corrección, ahora el timing de compra no es que sea bueno. Ya ha llegado a zona de resistencia. Ahora podríamos ver corrección de todo este tramo. Yo ahora no veo la entrada aquí. Y además esto es la definición de resistencia. De igual dónde clavemos la línea. La vamos a poner bien. Porque la resistencia en este caso es una zona. Una zona que podríamos hablar de entre 150 y 155. O sea, este pico que hay aquí. O sea, que es que no hay mucho más. Esta sería ahora un mal timing de compra. De todas las maneras. ¿Qué precio tenemos? Ha dicho. 150. No merece la pena. Esto no merece la pena ahora, pero nos metemos muy cerca de resistencia. Y el soporte último. No tiene mucho sentido, la verdad. Venga, seguimos. Seguimos. Bueno, ya digo, es simplemente mirar desde luego el timing de compra. Esta recomendación es de AENA del 27. Eso es de ayer. Vamos con otra 27. Gestamp. Gestamp. A mí no me desagrada. A mí no me desagrada en el sector ni la acción. Esta ya la comentamos antes de la activación. Ahí la tenemos. A ver, un segundo. Ahí. Vale. Tendencial. Eso está bien. Y aquí un suelito. ¿Sí? Estaríamos ahora en un punto de entrada relativamente interesante. Vale. Vamos a un gráfico semanal. Ya he dejado una velita. Ya parece que hay confirmación. Sería bueno que se coma la mitad de esta semana. De hace dos semanas. Y bueno, ¿qué objetivo le damos aquí? 4. Anterior objetivo 3,7. Pues no vale para mucho, la verdad. Que te avisen básicamente en el precio actual. Muchos no se han pillado los dedos. De todas maneras, si nos ceñimos al técnico, claro. Si estamos a 100 y te dice que va a subir a 4, margen de maniobra no tenemos. Porque, claro, esto está de ayer. No tiene mucho sentido, la verdad. 5, 0, 5. Zona del 5. Está bien. Tiene un técnico similar ahora. Ahora a CIE. Si después se han corregido, están en zona de rechazo. Seguimos. Ferrovial. Ferrovial, JP Morgan. ¿Qué nos dice de Ferrovial? De Ferrovial nos dice que nos vamos a... 28. Anterior objetivo 29. Perdidito estoy. ¿Merece la pena meterse en estos niveles? No. No. No me... Ya el gap, el análisis lo miramos todas las semanas. Ya la ruptura de... Zona de resistencia no me gustó. No me gustó para nada. Y luego ya la existencia del gap. Y luego ya las noticias estas, que si ahora sí, que si ahora no. Ayer. Que ahora que sí que puede. Pero aunque no me dejas... No me termina de convencer Ferrovial. Objetivo 28. ¿Merecería la pena meterse en esta acción ahora? No. No, no la veo. Independientemente, mientras no perdieran los mínimos aquí. Mínimos de febrero, pues tendríamos algo a tener en cuenta. A pensar en ir a atacar máximo. Zona 28. Bueno. Esta acción no me termina de convencer. Y luego ya terminamos con estos de hoy. 28. Inditex. A ver qué objetivo da. Objetivo anterior 28. Objetivo actual 31. Tiene sentido. Es el objetivo del suelo. Punto de entrada ahora. Muy malo. El objetivo del suelo. Pues básicamente 71. Punto de entrada ahora. Muy malo. Vamos a calzarle el MAC. Si seguimos la divergencia bien. Si no, no. Claro. Yo la sigo. Y aquí 12. 26. Sí. Y aquí está bastante divergente. No tiene sentido meterse aquí. Sí. Bien es cierto que no debiera perder el soporte. Se puede ser positivo con la acción. Vale. Pero parece preferible pensar en una corrección. Intentar entrar lo más cercano. O directamente en el punto de entrada de lo que sería el doble suelo. Pero que previamente no lo termine de proyectar. Claro. Está muy cerca de proyección. Que es el 31 este. Y ahora si seguimos el MAC. A mí se me hace con muy poco sentido lo que pasa. No la está corrigiendo nada. No está corrigiendo nada esta acción. Pues bueno. Objetivo 31. Mira. Esta sí que coincide. Pues bueno. Se ven cosillas por aquí. Hay cosas que dan al ojo de las recomendaciones. O van muy 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 finos. O decir. Si por ejemplo lo deje stand. Estando a céntimos. A poquitos céntimos del precio objetivo. Además que es que. Lo subes en una jornada de 3,7 a 4. No le veo el sentido la verdad. No le veo especialmente sentido. O a lo mejor no sé interpretar yo estos datos. Que me parece que se interpretan bastante bastante bien. Bueno. Pues hay cosillas. Inditex. Morgan Stanley. Objetivo 31. Me gusta. Gestamp me gusta para 5. No para 4. Por lo menos el técnico lo tiene amable. Si hay que elegir entre gestamp. Y cie. Me gusta más en el momento. Es que me gusta más cie. Me gusta más cie. Me gusta más cie. Y bueno. Pues todo comentado. Técnicas reunidas. Me gustaría ver un poquitín más de rechazo. Tiene más sentido pensar ahora. El ir a atacar de nuevo. Máximos. Y bueno. Nada más ya en A. Pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido la verdad. Bueno. Pues ahí tenemos. Estas recomendaciones. ¿No? Estas recomendaciones. Que ya os digo. Simplemente. Siempre que hacemos un vídeo de estas características. Son recomendaciones. Son. Pues. Que luego esto. De la noche a la mañana. Te lo cambian. Y no pasa nada. ¿Ves? No pasa nada. Entonces. Pues esto es lo que. Lo que hay. JP Morgan. Le da Inditex 34. VS. 33. Morgan. Con esta ley. 31. Lo suben a 30. Lo suben a 30. Pero es que ahora el timing no lo veo. En zona de resistencia. Si la corrigen. Sí. Inditex es una de las que me gustan. Inditex está bien. En la de David Charraca. Y luego. Y Bedrola también. Lo que pasa es que en la zona en la que está. La zona en la que está. No me agrada para nada. Bedrola. Eres tú. Tú mismo. Zona de resistencia. Parece que tiene ganas de romper. He visto a. Una señal de estas automáticas. No me acuerdo. De alguien así raro. Que no me acuerdo el nombre. Que dice que está en señal. En señal de compra. Y Bedrola. Realmente sí. Realmente sí. Pero. La invergencia la tenemos ahí. No me. No me agrada la entrada. Si pasas el soporte. En la zona actual. O sea que vaya un poquito más arriba. Pasas el soporte. Para mí tiene más sentido. Ahora. Y Bedrola es. Comprar en. En resistencia. Pues nada. Espero que os parezca. Que os haya parecido interesante. Y nada. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.